Pescadería Álvarez, del mar lo que quieras, presenta Amigos de A Todo Dar, estamos celebrando las fiestas patrias y en Pescadería Álvarez nos pusimos muy mexicanos con el platillo de hoy ¿Qué tal si me acompañan? Y vamos a la cocina Amigos de A Todo Dar, seguimos celebrando las fiestas patrias y nos pusimos muy mexicanos aquí en Pescadería Álvarez ¿Cómo estás Claudia? Muy bien Yuli A ver, cuéntanos del platillo de hoy que como estoy viendo los ingredientes va a ser muy mexicano Así es Yuli, hoy vamos a preparar unas flautas de marlin ¿Y cuáles son los ingredientes? Machaca de marlin, ya la tenemos aquí a la venta Tortillas, lechuga, aguacate y tomate Va a ser un platillo muy sencillo, ¿qué tal si comenzamos? Agarramos nuestra tortilla de maíz, le ponemos un poco de marlin la enrollamos y ya las pone a freír Aquí si gusta usted las puede bañar con una salsa de puré O así naturales Amigos de A Todo Dar, qué mejor que celebrar nuestras fiestas patrias con unas flautas de marlin Pero dinos Claudia, ¿qué más podemos encontrar aquí en Pescadería Álvarez? Mira pues Yuli, aquí podemos encontrar desde las tortillas que utilizamos hasta la crema Yuli Hasta la machaca de marlin también ya Híjole pues yo me voy a sacrificar pero quiero decirles que este platillo tiene mucho sabor Pescadería Álvarez, del mar lo que quieras, presentó